Hola amigos yo soy Huerteclan y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez pues estamos haciendo el detrás de cámaras De nuestro especial 400 suscriptores Pero simplemente la sorpresa que yo quería hacerles Es que no es un especial para mi solamente Sino que como pudieron ver en el video de Utlas Simplemente va a ser el especial mío y del Miss Jewel Así que van a esperarlo Miren, watchen, watchen Hasta se están riendo de mí aquí, mira, mira Lo vamos a acercar tantito Se están tomando, se están tomando ¿Cómo se dice? Unas fotos tumblr Como se le puede decir Y como puede ser, este es el outfit El outfit Estoy muy formal, o sea Para que voy a una fiesta, o sea, camisa de vengadores Una camisa hawaiana, se puede decir Pantalón negro y zapatos Nada más Y hasta la gente se nos queda viendo Ahorita hay un parquecito por allá Hay un parque grande y estábamos grabando pues Una escena que espero que lo tomen en cuenta Ahí van a salir en el especial, espero que salgan A momentos de que ya nos íbamos, perdón Unos morritos nos gritaron Oye, cuál es la canción Y nosotros nos quedamos con cara de qué pedo Y como Nick Joel ya tiene experiencias sobre eso O sea, se quedó con cara de como que Estos vatos nomás nos quieren molestar Y ahorita nos vamos a ir porque Pasó un carro por allá, se nos quedó enviando Y se me quedaron enviando a mí también Y nos da hueva ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Espero estén divertiéndose con este detrás de cámaras ¡Woo! Con el de Warlord Clay A ver lo que sí, güey Oye, ven, 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 ven pa' acá Ferra No, no Tranquilo Ahora, ¿qué toca? Llevamos cuatro tomas Sin mentir No, bien Bueno, yo Cuatro tomas Pero de dos lugares Nos faltan otras dos Ok, yo no tengo problema con grabar El pedo Es que lo va a editar este vato ¿Qué tiene, güey? Nomás, nomás Nomás Algo así como de que a mí me saldría más chingón Estamos en la casa de los ricos Ahorita pasó un morro con un iPhone Y se nos quedó viendo, oigan Se me vea mucho mal En shortcito Camisas full Y nos quedó viendo Y dije, ¿estos pobres qué? El gallo de Warlord ¡Ay! Casi me caigo Miren mi gallo El gallo de Warlord Clay En este lado era ¡Woohoo! Se va a caer Ojalá Aguanta, güey Pues vamos a la zona Donde vamos a crear el siguiente La siguiente escena La siguiente escena De Warlord Clay Día 856 Mira, se va a caer No se ve Ni más Ni más ¡Ay, güey! ¡Ah, sí! Vendete, chiquita Estoy bebiendo agua de ricos ¡Ay, la verdad! Pues nos encontramos en la zona riquilla Como algunos no conocen Porque nosotros no tenemos presupuesto Vamos a... Jamás habíamos venido aquí Así que nos sentimos pobres por eso Vamos a buscar un buen lugar Para hacer la toma de Warlord Clay Hay que grabar con los señores de ahí ¿Vamos junto a la cabezota? ¡Mmm! La que te gusta No me quiero sentir muy sol Pues sí Tal vez hubiéramos leído el letreo De no pita el césped Entonces... No hay ninguno Ya sé ¡Ah, me asustas! ¡Ah, sí! Estoy como ese rico Hay que quitarse los zapatos ¡Ey! ¡Andy, quítate los zapatos! ¡Tú también! ¡Ah! ¡No! ¡Estás solo! ¡El ojito del calcetín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¿Dónde vas, Omar? Estoy checando su contraste Su hermosura Su contraste ¡Watch! 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 ¡Mira! 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 Delo Ferrari 1893 Clásico Clásico Sí, a repro SEEAY No, sí, para ver soy home Así que bien, es culpa por ser quemado Ajá ..Dele, Yair ahí, que vaya a la tienda Yo no estoy aquí. Ya te dije .. ¡Ah, no sé! ¡Yo voy a salir más tarde! Bye ¿Te la creyeron? ¡Ey! ¡Ah! ¡Me cayó! ¡Una vez más! ¡Una vez más! Ahora todo tiene sentido, mira, Monsur. Pero espero que le meta filtros. No quiero verme así. ¿Cómo te sientes? Calorado, güey. Estoy bien caliente. Debería ser una toma de Lomar, parado ahí. Así como... Como cuando empiece antes de que él cantara acá. Ah, pero es que como que estoy así acá. En una cámara rápida así hasta que llegue a su cara. Lo que estaba pensando cuando dijo Andy, dije, voy a quedarme así. Y él en la habitación, que le ponga como un acercamiento así. Sí. Llego así de entrada. Y pon en cuanto adentro y ya estaré cantando. O un acercamiento y lo pones en cámara rápida. Así y... Tum, 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 tum. Tengo la necesidad de saber lo que piensas. Y ya empiezas a cantar acá. Pero, güey, con la pinche mochila. Así, güey. Dije, güey, por favor, güey. No, güey. No fue mi intención. No fue mi intención. Güey, la mochila que te hizo. O sea... O sea... Ahora sí te... Te atropiezas, o sea... Güey, tan serio que estaba, güey. Estaba así, güey. Mira, esto la vamos a mover acá, güey. Aquí, güey. Aquí, aquí. Ya maté, no hagas daño. Mira, tira. Toma. Ya. Niñas, si se me quitan de ahí, por favor. Este es el equipo de grabación. Podemos ver los condones aquí adentro. Oye, tú, tú, tú. Tú, tú, tú. No te voy a dar like. No me estás grabando. Ah, te dolió porra. Tengo un gran perro, güey. Guasha, guasha. Mira, hacemos esto. Ponemos el pie aquí. Me tomamos el tengo. ¿Y eso para qué? No, no. Porque quiero marcar el tengo. Jajaja. ¿Y ahora para dónde, plebes? ¿Qué estaría chido? Podemos grabar una parte de aquí, güey. No es por acá, pero... El señor allá está barriendo todo el agua. Y creo que no se está dando cuenta de que se está regresando. O sea, va a ser igual. O sea, miren. No sé si se alcanza a ver. Ahí está, mira. El pequeño hombrecillo barriendo el agua. Sigue, sigue barriendo, señor. Sigue barriendo. Sigue. Va a estar igual de todas maneras. ¡Eh! ¡Eh, perra! ¡Estoy grabando! ¡La careca! Oye, oye. ¿Por qué me estás grabando, eh? ¿Tú qué, güey? ¿Qué? No, tranquilo. Buena toma, eh. Buena toma, mira. Mira esa guapura tumblr. Ok. Seguimos avanzando. Bueno, aquí es que no hay mucha gente, pero... Cuando están pasando los carros, se ve como que se te quedan viendo así. Y aparte, como estamos en la de los ricos, todos se nos quedan viendo. Y dije, ¡Ah! Estos pobres, ¿qué? Nos están viendo. Oye, güey. Ahí acaban de pasar varias personas que nos quedan viendo. Y nosotros aquí. Mira, mira, mira. Mira. ¡Eh! Vamos por ahí. Corre. Niña, niña, niñarirere. ¡Esto es un perro en zapata, güey! ¡Clínate! ¡Gátalo! WTF. ¡Déjale grabar eso! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una aventura más. En esta área nos encontramos en la área rica, porque estamos pobres. ¡Uh! Es posible que no nos corran. Espero que no nos den permiso. ¡Uh! ¡Ah, perro traes los nitricks! Una cosa. Me voy a rozar. ¡Perro! ¡Ah, nitricks! Me voy a rozar porque no me eché talco porque estamos caminando mucho. Bueno chicos, el Nibura nos recomendó este lugar, pero parece, pues, se está abandonado. ¡Abandonado! ¡Perdón! Hay como que un estudio. Un estudio y... ¡Washen! Esa sigla. Parece Gamer. ¡Vámonos! Pero es el escritorio, así que... Así que podrás decir, mira, aquí me veo yo en el reflejo. ¡Uh! ¡Uh! Ah, y podemos ver el estante de Webber, que es muy rollo. Ahí es donde pone sus libros. Yo digo que es la casa de Webber, eh. ¡Se andas muriendo! ¡Guacha! ¡Todo sur! ¿Qué se te marca ahí? ¿Y más a ti? Mi estudio me... Eh... No hago... Mi familia, pues... ...cañalista. Ah, claro. ¿A un hipercara? Sí, a un... A un arroyo. Ah, ok, ok. Pero nunca nos metimos allá porque estábamos con la corriente. Y... Ya de eso vinimos como... ...en la carretera. Yendo como que la puerta está de todo ahí, pues, creo. Porque... ...los cargos. Sí. Y todos nos bajamos a que estábamos con el escape. Y lo que me dio coraje... ...el hecho es porque... ...había una señora grabando... ...diciendo... Oigan, ¡ayuden! ¡No están haciendo nada! ¡No estábamos con la olla! 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 ¡No hay algo que es guido por aquí. ¡No estábamos con la olla! ¡No estábamos con la olla! Y espero que le denle este video porque... ...lo hacemos todo por ustedes, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! La pena que enna, weh! ¡Madre, sí, mon! Exacto, la pena que enna. ¿Ay, qué? Es un video clip. Es un video clip... ¿Videos para canciones? ¿Para YouTube? Sí. ¿Para YouTube? Y bueno, estamos practicando ya para hacer el inicio del videoclip. Hola, hola. Y estoy con el verdadero Joaquín. Me voy a salir en cámara porque este es el que nace, la voz de Joaquín. No vamos a decir quién es, pero es el que va a manejar. Yo ahorita voy a aparecer allá y vamos a empezar a hacer este finito. Somos tres personas. Ah, vayamos. Dijo que eran dos. Somos tres. Mira, es un idiota aquí, es idiota y yo. Hable como Joaquín Carmen. Hable como Joaquín Carmen. Hable como Joaquín, güey. ¿Por qué no? No le regalo. Ya ves que te costaba decirlo. Hola, soy yo. Sí, también para que se pasen por mi Facebook así bien chingón. Voy a estar compartiendo momos también entonces. Acuérdense que también voy a estar en el anime con así bien chingón. Y pues para que se pasen al canal de mi patrocinador. No, 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 pero se pudo. ¿Por qué? Y ustedes ya saben el resto. Bueno chicos, esto sería todo. La verdad ustedes ya saben todo el resto, como se podría decir. Si no sabes a qué me refiero, pues aquí se lo dejaré en la descripción. De acuerdo, muchos se preguntarán ¿Por qué me estaba riendo mucho cuando apenas estábamos haciendo las tomas? Que viene siendo esta escena. Simplemente fue cuando Nick Yuel estaba haciéndome la toma primeramente de frente. O sea, Nebura estaba haciendo detrás de cámaras. Lo cual era con el que estaba grabando con esta cámara. Simplemente fue aquel momento que hizo la toma. De acuerdo, al momento que me estaba haciendo la toma, Nick Yuel retrocedió así como un alejamiento. Y Nebura también retrocedió para que no se mirara en el video. Lo cual lo conlleva que al momento de retroceder, Nebura se tropezó con la mochila de Nick Yuel, con el equipo. Cayó, lo cual es que en el video no sale que se cayó. ¿Por qué? Porque como había una estabilizadora o un palo de selfie, lo teníamos sujetado. Y por eso Nebura mantuvo la estabilidad, ¿no? Así que por eso no se vio tanto. Pero sí me dio risa porque ya saben que tú tienes una panorámica así. Así directa. Y ya cuando estás viendo una parte, estás viendo otras cosas. O sea, y pues es lo que yo vi que se fuera para atrás. Este fue una recopilación de momentos divertidos detrás de cámaras del making off. También pueden ir abajo en la descripción. Les voy a dejar el making off completo. La primera parte y la segunda. Y también el resultado de cómo se dio a cabo. Sin dado caso a que no viste el video de uno broma. También puedes pasarte por el canal de Nick Yuel. Al igual que su Instagram y el Instagram de Nebura. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Subo videos más o menos cuando puedo. Se vienen grandes cosas chicos. Así que será un buen año. Pues nada pues. Yo fui Huerteglen. Y ese ha sido... Momentos Divertidos. ¡PAS! 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 ¡PAS!